Bienvenidos al canal Noticias Militares, el día de hoy traemos la siguiente información. La Armada de Colombia, ARC, ha incorporado operacionalmente su nuevo helicóptero del tipo Bell Helicopter, Textron Company, 412 y navalizado, una vez finalizados los procesos de ensamblaje de la aeronave. El despliegue del helicóptero con matrícula 229 estará a cargo del Comando de Aviación Naval, que lo empleará tanto en operaciones de apoyo a las unidades navales de superficie, como las fragatas ligeras FS-1500 y OPV-80, como de apoyo a tierra a la infantería de marina. Con esta adquisición la Fuerza completó una flota de 8 unidades de este modelo de aeronaves. A finales de 2021, la Armada concretó la compra del 412 mediante el contrato 008 a COFA ARC-2021, por valores aproximados a los 12 millones de dólares. Estos helicópteros son operados en misiones de vigilancia y control, búsqueda, rescate y salvamento, SAR, y cuentan, entre otros sistemas, con una cabina equipada para vuelo nocturno, sistema FLIR y un radar Telefonics System RDR1700B.